¿Será posible? ¿Qué castigo? Bueno, tienes que entenderla, la pobre. Sí, pero es que me pone de los nervios. Quiere abrir el corazón y a mí no me dé bola. Ya, pero pobrecita, soñó mucho. Sí, es amigo tuyo, el fracucho de pelo en el largo. Aquel que te pidió la moto y luego robó la farmacia. ¡Menú, amigo! Disculpe, Daniel. Habíamos quedado que cuando yo hablara con mi hijo, usted se iba a mantener al margen. Es una conversación entre mi hijo y yo. Disculpe que insista, pero él no la escucha. Él ahora soy yo y yo no puedo evitar escucharla porque él está aquí. No, 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 no. De todas maneras, es el corazón de Pablito. Y yo sé que él me escucha. Más siempre hay de todo. Ya la casualidad que hoy no hay nada, pero siempre hay de todo. Si me vienes, te dieras cuenta. Cuéntale qué. Si estás famedica, piel y hueso, con ponerte una vez atrás para hacerte una radiografía, listo. No exageres. Qué exagerada. No te has mirado al espejo, mirate. Mirate. ¿Eh? Te acostás en una aguja y te tapás con el hilo. Todo sabe. Ah, sí, 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 se lo he dicho. ¿Eso quiere decir que se ha ido de aquí? Hombre, de aquí. ¿Y a dónde se ha ido? Por ahí. Por fin. Si había algo que hoy no iba a soportar, es que hubiese alguien aquí. Hoy te voy a sorprender. Ah, sí, yo también. No. Tengo naranja, vamos a exprimirlas. Ah, no, mucho trabajo. Ojalá yo me hubiera dado cuenta que hubiera comprado esos polvitos perosos. Buena cosa que uno tiene que hacer por sus hijos. Me revienta que hables de tus hijos cuando soy hija única.